¿Cómo se siente después de esta función? Nos sentimos robados, nos sentimos humillados, porque esta noche el poder del norte ha sido más que robado. Esto no tuvo que haber pasado, esto nunca debió de haber sucedido. Vampiro, esto es un robo y el poder del norte acaba de levantar su furia. Así es, nos robaron la noche, nos robaron la victoria, pero ¿sabes qué? Esto nada más es una, la guerra todavía no termina. Y hay poder del norte para rato, porque Cartabraba, Soul Rocker y Mochocota vamos a dar de qué hablar. Y cuídense porque tenemos sorpresas para Teplemanía, ¿sí o no? Y aquí, puro poder del norte, así nomás.